Mi hermano, respeto. Oye, estamos aquí en la asamblea, qué chuleta, qué te puedo decir, aquí estamos como una familia, aquí estamos todo el mundo contento. Estamos hablando sobre un proyecto de ley donde quieren reforzar a la isnia negra, a la secretaría y parece que le quieren dar un rango un poco más alto, ¿no? Así que vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar con Javier Ortega para que nos hable cómo está la situación del PRD, una apuesta ahí que hice y con mi hermano Agustín Sejo que le cayó el contralor a fundadero y qué sorpresa se llevó. Así que soy Zandaman con cámara de Quime. ¿Qué? Vamos contigo. Hoy se presenta un proyecto de ley pero para el desarrollo de la secretaría del... ¿Ya se aclaró que la isnia negra no existía? No, no, no. Hay una oficinita ahí. Ah. Ahora va a haber una estructura con carne y hueso que va a comenzar a incluir como debe ser a los negros a la vida y a la sociedad como debe ser. Sin diferencia de raza, pero aparentemente hay unos contrasentidos solamente de redacción y de contenido, como que si la utilidad debe ser de nueve, número impar o de diez. Yo comentaba, mi querido amigo, ¿cuántos judíos murieron? Muchos judíos. Bastante, millones. Sí. ¿Y cuántos negros han muerto de toda la vida? Esto es como racismo. Claro, pero que ha habido holocausto para los negros. Sí. Y aquí no hablan del holocausto de los negros. Se dio algo la semana pasada que nos llamó mucho la atención en Arreján. Llegó el Contralor a fundadero buscando qué y salió, dice que salió sorprendido. La diputada Marilín Vallarino pidió que se le inspeccionase a la fundación para comprobar el buen acierto de inversión en los recursos que hemos podido nosotros lograr. Y el Contralor pudo palpar y comprobar de primera mano cómo se hacía una reacción positiva y no una reacción negativa para poder mejorar la calidad de vida de los arrejaneños. Ya para finalizar. ¿Por dónde vienes ahora? Benicio, presidente, Pedro Miguel González, secretario general. Eso está escrito, eso no tiene la menor duda. Veo al compa Montilla ahí peleando. Tirando puñetes. Esto está peleado. Va a haberse un centímetro. Va a haber mucho cruce de votos. Pero yo siento que el movimiento va a sacar seis. ¿Seis? Seis el movimiento, cuatro los de allá. ¿Tú no lo veas así? No, no, pero ya tenemos una apuesta aquí. Pero mire, déjenme decirle algo. Hasta ahora nosotros vamos arriba, papá. Ellos pueden decir lo que quieran, pero la verdad es que la MRRT está pegando con tubo.